Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana del curso Revolución Digital, Datos y Pandemias. Para poder entender lo que vamos a ir progresivamente avanzando en el curso, es necesario tener algunos elementos de base que nos permitan entender fundamentalmente qué es, cómo funciona, qué implica el mundo digital, el mundo de la tecnología, el mundo de la inteligencia artificial. Para eso tenemos en esta ocasión al doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Wesleyan y magíster en Lógica Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Matemática por la Universidad de Chile y actualmente profesor titular de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile. Claudio Gutiérrez, quien además ha sido la persona que nos ha estado orientando, asesorando, generando los contenidos que hemos incluido en este curso de manera que ellos sean efectivamente validados desde una autoridad científica pertinente. Así es que saludamos a Claudio y le pedimos, por cierto, que nos entregue también su saludo, su bienvenida para esta etapa del curso en que ya empezamos a desarrollar los temas propiamente tales considerados en el programa. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás? Hola, un saludo para todos quienes están tomando este curso. Este curso realmente trata de un tema que todos estamos viviendo que tiene que ver con el impacto, la interrelación que tenemos con las tecnologías llamadas digitales en el mundo que vivimos. ¿Cómo nos afectan o cómo nos ayudan los celulares, las redes sociales, la computación, los sensores, los datos? ¿Qué significa todo este ruido que hay en torno a la inteligencia artificial, la automatización del trabajo y los datos en general, la privacidad de los datos, la transparencia? Todos esos temas son los que vamos a tratar de alguna manera de explicar y de reflexionar en este curso. La revolución digital es una revolución tecnológica, es un cambio muy rápido y drástico en la manera en que estamos viviendo debido a, por supuesto, a factores sociales, a factores políticos, pero donde influyen mucho también factores tecnológicos. Y lo que este curso quiere tratar es explicar un poquito esa faceta de la revolución digital, es decir, los cambios tecnológicos que tienen que ver con las tecnologías digitales o computadoras. Muchísimas gracias, Claudio. Te reitero la bienvenida y te reitero sobre todo el agradecimiento por tu tiempo, tu trabajo y el saber que has querido compartir con todas y todos quienes participan en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta, al cual hemos incorporado un momento, una semana, específicamente dedicado al tema de los datos con ocasión de la pandemia en la que estamos viviendo y que ha relevado justamente la información sobre los datos que los distintos sistemas públicos van entregando acerca del desarrollo de los contagios, de los fallecimientos, de los contagios asintomáticos, etc., relacionados con la pandemia. Y por lo tanto, dado que eso se ha transformado en una discusión pública necesaria, hemos querido incorporar también una semana con esa temática que nos permita entender mejor por qué los datos son importantes para un contexto de pandemia. Estos datos que hoy día son abundantes, hiperabundantes, diría uno, y por lo tanto el ciudadano y la ciudadana común y corriente suele perderse a veces en esa selva. Sin embargo, como hemos dicho, necesitamos tener un marco, un contexto. Y para eso, qué mejor que tú nos presentes a continuación, de qué se trata, cuáles son los elementos que son propios del mundo digital en el que vivimos y en el cual son tan relevantes los datos, su registro, pero también su privacidad. Adelante, Claudio. Muchas gracias. Las computadoras son máquinas que tienen la propiedad... Originalmente las calificaban hace unos 20, 30 años, las calificaban como cerebro electrónico. Si las máquinas de alguna manera simulan las habilidades mecánicas del hombre, una pala mecánica simula la capacidad que uno tiene de sacar tierra de esto, la computadora de alguna manera simula las habilidades intelectuales que uno tiene. Es una simulación de alguna manera de las capacidades de cómputo, de cálculo, de procesamiento de texto, de lectura, es decir, las habilidades intelectuales. Es una máquina que simula las habilidades intelectuales. Es súper importante entender cuáles son los alcances y las limitaciones de estas máquinas. Estas máquinas superan al humano por mucho en la capacidad de cómputo, en la capacidad de sumar, en la capacidad de hacer cálculos, en la capacidad de proyectar. Es tremenda la capacidad de almacenar material, en la capacidad de memoria. Lo superan por mucho al humano. Pero tienen una limitación fundamental. Las computadoras son máquinas que repiten instrucciones que nosotros les damos. Y eso es la limitación fundamental de las computadoras. Las computadoras no crean nada. Repiten programas que están hechos de alguna manera. Repiten instrucciones. Las computadoras son unas máquinas fantásticas para implementar recetas que los humanos hacen. Y por lo tanto, el límite es que se limitan a la receta. Cuando las recetas que en esta área se llaman algoritmos, si yo programo a la computadora con un algoritmo, la computadora repite y hace eso. No se va a salir de eso. Y esa es la limitación fundamental que tienen. Cuando uno habla de computadoras, cuando uno habla del mundo digital, hay dos aspectos que hay que considerar. Uno son los datos, que es la materia prima de alguna manera. Y lo otro son los algoritmos, y que es la manera en que tú procesas esos datos. Yo les decía, los algoritmos son las recetas. Los datos en la materia prima son los elementos básicos con que se alimenta esa receta. O sea, los componentes básicos que tú vas a usar para hacer este procesamiento, para desarrollar esta receta. Y esos datos en general provienen de muchas partes. Provienen de sensores, provienen de las redes digitales, provienen de los datos que nosotros entregamos. Son de alguna manera los átomos del mundo inmaterial. La inteligencia artificial en general tiene una historia larga. En principio la inteligencia artificial era el intento de simular la inteligencia natural. Y aquí hay dos áreas, y me gustaría distinguirlas. Hay una cosa que se llama inteligencia artificial restringida. La idea es simular funcionalidades humanas. Por ejemplo, simular la manera en que tú reconoces algún objeto. La manera en que tú juegas ajedrez. Fíjate que esas son facetas del humano. Hay humanos que lo hacen bien, humanos que lo hacen mal. Y la otra, lo que se llama inteligencia artificial fuerte, es una idea de que tú puedes simular al humano como tal. Y si tú tuvieses ese objeto raro, ese objeto místico, digamos, esa simulación, eso que le llaman la inteligencia artificial general, podrías comportarte igual que un humano en todas las direcciones. Me explico. Fíjense que un programa de inteligencia artificial para ganar ajedrez, le gana hoy día a cualquier jugador de ajedrez al campeón mundial, lejos. Pero no es capaz de jugar un programa de gato. O no es capaz de jugar un programa de dama. O no es capaz de hacer alguna otra actividad. Fíjense ustedes lo que hacen. Uno juega ajedrez, uno juega al gato, uno lee, uno se mueve, uno sabe nadar, uno sabe jugar fútbol. Es la misma persona. Esa idea, esa inteligencia, esa capacidad que podría estar detrás de eso, era el objetivo inicial de la inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial hoy día es un programa computacional que simula alguna funcionalidad muy particular del humano. Hay que decir, la simula muy bien. También que parece mágica. Pero es simplemente un programa que sigue instrucciones que algún humano programó. Lo que ocurre hoy día en la vida real es que los computadores, es decir, esta interacción entre datos y programas computacionales está en todas partes. Cada uno de nosotros anda con varios computadores encima. Hay un computador que maneja el reloj, un computador que maneja el celular, un computador que maneja el tablet. La gente que tiene algún marcapaso tiene un computador metido dentro del cuerpo. Todo eso son pequeños computadores que hacen exactamente lo mismo. Y ahora están enlazados a través de internet, a través de la web. Están todos enlazados. Esa potencia de interconexión y de microprocesamiento que está en todas partes da la impresión de algo que está muy por sobre nosotros. Yo solo quisiera terminar esto diciéndole, ojo, eso no es más que la agregación de estas máquinas que solo siguen instrucciones. Por lo tanto, están bajo nuestro dominio. Algunas veces aparece como que son máquinas que tienen dominio propio. Lo único que ocurre es que quien los programó, quien las maneja, quien las domina, está en nuestra parte, tan lejos de nosotros que pensamos que no existe. Hay que buscarlo. No hay programa computacional, no hay aplicación computacional, no hay inteligencia artificial que no tenga alguien que la haya programado y alguien que le haya dado la dirección inicial que hay que dar. Muchísimas gracias, Claudio, por el conocimiento que nos has transmitido, por esa claridad expositiva que nos permite entender temas que a veces, insisto, para el común de las y los ciudadanos resultan complejos de entender y a veces intencionadamente complejos por parte de algunos medios de comunicación o autoridades. Aparte de agradecer, quiero invitar a todos y todas quienes participan en el curso a seguir en otro componente de esta misma semana una conversación que vamos a sostener con Claudio para concretar, para contextualizar, para aterrizar, si ustedes quieren, lo que él nos ha presentado en aquellos aspectos que inciden más directa o indirectamente en nuestras cotidianeidades. Así es que nos encontramos en esa conversación con Claudio en otro momento de esta segunda semana del curso Revolución Digital, Datos y Pandemia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.